Las tormentas han roto la monotonía de los cielos despejados y el sol abrasador que llega con el mes de julio. Hemos pasado de estar en alerta de calor a estar en alerta por lluvias y eso que en estos días no suele llover. En Crevillente, Orihuela, Novelda y Alicante se han registrado los datos más significativos. Por ejemplo, en Alicante una tormenta dejó ayer el mayor dato de lluvias en julio en tres décadas y eso que este mes suele ser el más seco del verano en la comunidad valenciana. Al norte de la capital de la Vega Baja, en Crevillentes, se han registrado 36,6 litros, la cifra más alta de la provincia. En Novelda, según AEMET, no llovía tanto en un día de este mes desde el 30 de julio de 1987. Ayer se registró 30,4 litros por metro cuadrado. Los datos en la ciudad de Alicante también obligan a mirar décadas atrás. Este lunes ha sido el tercer día más lluvioso de un mes de julio desde el año 1938, con 26,4 litros por metro cuadrado, a solo 1,1 del récord registrado en 1993. Los chubascos y las tormentas también han estado presentes en Valencia. Se agradece un poco de fresquito, no viene mal, no viene mal para limpiar la atmósfera y relajarnos un poco del calor asfixiante de estos últimos días. Porque parece que no sea, ni siquiera sea verano, pero bueno, como el tiempo está tan loco, al final las cosas van cambiando y no sabe uno si está en verano o en invierno. Ayer estaba así demasiado calor y ahora lloviendo, algo raro en esta época. Ante esta típica situación, climatología urge a tomar medidas para adaptar las ciudades al cambio climático. Por eso es un poco la voz de alarma que solemos decir, que en los últimos años el calor se está incrementando. Pero sí, claro, entra dentro de lo que es la evolución lógica del clima en la época estival. Y tras la lluvia hasta este jueves hará sol, pero sin subir mucho la temperatura. Y el viernes será cuando apriete y las temperaturas aumenten hasta los 38-39 grados en el interior de la provincia de Alicante.